¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. En esta circunstancia a un chico lo llaman, es una novela, la novela que estamos trabajando con Graciela Amalfi, a un chico lo llama el abuelo, el abuelo es un brujo, maneja un coven de brujos, y bueno, parece como que le van a asignar una misión, eso lo sabemos nosotros, yo, y Graciela por supuesto que es la autora, pero acá fíjense que cuando lo llevan a encontrarse con la gente, dice, Astica se paró detrás del sillón del viejo, sus ojos negros como lacas se clavaron en mí con más fuerza que nunca, esa mirada más oscura que la noche parecía preguntarse si yo sería capaz de cargarse de mis espaldas, la misión que mi abuelo Augusto me encomendaría, y le digo a Graciela, mira Graciela, acá en esta zona hay una cosa que realmente no puede ser nunca, y ella lo descubrió al toque, a ver pongan la pausa muchachos, a ver si lo descubren ustedes también, están ahí, volvieron de la pausa, pudieron descubrir la verdad, la verdad es esta, resulta que el pibe, y Graciela sabe porque es la autora, que le van a encomendar una misión, pero el pibe no lo sabe, pero está también escrito esto, yo le dije a Graciela, vamos a incluir esto en alguna parte del diálogo, o cuando el pibe descubra que le están dando una misión, porque está muy pero muy bien escrito, bueno Graciela, mandate un pulgar arriba a Don Orem, virtual, ahí está, Graciela, sea así, dije, bueno, hagan así ustedes también, compartan el canal, mándenme sus comentarios, estoy feliz, hasta pronto.